Como parte de las estrategias de seguridad que promueve el gobierno de Chimahuacán a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, instalaron una alarma vecinal en el fraccionamiento San Lorenzo de la localidad. El secretario del H Ayuntamiento, Saúl Torres Bautista, en representación del alcalde Jesús Tolentino Román, entregó 30 botones de auxilio a control remoto que activa un panel electrónico con torreta luminosa y sonora, el cual está conectado al Centro de Mando y Comunicaciones de la Comandancia Municipal. Por su parte, el responsable del programa de alarmas vecinales, Gerardo Martínez Pérez, informó que la colocación del panel beneficia a cerca de 200 familias, pues tiene un alcance de 150 metros a la redonda. El equipo, con tecnología israelí, tiene un valor de instalación y operación de 90 mil pesos. El programa incluye material de difusión para vecinos, les entregan vinilonas y calcomanías con la leyenda, advertencia, calle vigilada con alarma vecinal conectada al Centro de Mando de Seguridad Pública, Vecinos Unidos contra la Delincuencia. Son colocadas en puertas de los domicilios y puntos visibles de las calles con el objetivo de disuadir actos delictivos.